Miguel Varoni, uno de los actores más reconocidos del mundo del entretenimiento en Colombia, llegó con una noticia preocupante para sus seguidores. El actor se sinceró en sus redes sociales y habló públicamente de sus complicaciones de salud, brindando un mensaje de prevención y atención sobre una enfermedad grave. Varoni reveló por medio de un video que su historial de fumador lo coloca en una categoría de alto riesgo, lo que significa que podría padecer de cáncer de pulmón. A pesar de haber dejado de fumar hace 11 años, Varoni decidió someterse a una prueba de detección para descartar cualquier afección relacionada. A través de su participación en la campaña Protege Tus Pulmones, el actor hace un llamado a cuidar la salud y buscar el apoyo necesario en momentos críticos. Es importante estar siempre al tanto de mi salud. Compartiré lo que significa someterse a pruebas de éxito. ¿Qué piensa del mensaje de Varoni?